Es un gran estratega. Tiene pleno conocimiento del fútbol y del jugador mexicano. Estamos convencidos que es una buena edición y que vamos a triunfar con Diego al frente. Me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México. Creo mucho en el futbolista mexicano, creo mucho en el talento que tiene. Quiero jugadores que se pongan la playera del país y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiados de estar en el lugar donde estamos. Mi objetivo es ese, mejorar, ponerlos a la altura, hacernos un equipo ganador. Yo no lo veo como una presión, soy el técnico de la Selección Nacional de México. Hay que ganar hasta en las cascaritas. Con tiempo y con trabajo vamos a encontrar una selección que va a salir a la cancha a ganar todos los partidos. También es lindo soñar y yo sueño con ir a un mundial con la gente contenta, con la gente ilusionada, con la gente llenando estadios y más que se va a hacer acá. ¿La obligación a corto plazo en Nations League y en Copa Oro es el título sí o sí? Es que la obligación es ganar, eso está claro. Pero mi forma de pensar es que vamos a tener una manera para ganar. Y si respetamos la manera que vamos a tener para ganar, vamos a tener muchas más chances de ganar. Entonces cuando el jugador entienda eso y crea en eso, nos vamos a hacer un equipo competitivo. Y eso es lo que quiero llegar a formar. Llegas en un momento en el que quizás es el momento en el que la afición está más distanciada con la selección. ¿Qué va a hacer Diego Coca para regresarle la ilusión al aficionado mexicano? Construir, construir en muchas cosas. No es una cosa sola. Como te digo, acercarme más al jugador, acercarme más a los clubes, estar más cerca de la liga, hablar con los jugadores que están en Europa, involucrarlos para que vengan y se sientan parte de este proyecto. Está claro que siempre cuando viene un seleccionador nuevo, todo puede pasar. Nadie está con el puesto asegurado. Y quiero dejar en claro bien ese mensaje. Nadie está con el puesto asegurado. El rendimiento en la selección va a asegurar de que pueda tener otra posibilidad. Bueno, técnicos argentinos con la selección mexicana. César Luis Menotti en aquella gestión cortada post Italia 90, que es un mundial que México no acudió, no ganó ningún título. Ricardo Antonio Lavolpe, que aventó todo el proceso completo después de Corea-Japón hasta Alemania 2006, ganó la Copa Oro en el estadio de este cagol de Daniel Osorno. Y Gerardo Martino, que también ganó una Copa Oro con aquel penal atajado por Francisco Guillermo Ochoa. En esa plática, Mauricio, ¿cómo sentiste a Diego Coca? Y te pido más el tema de las sensaciones, ¿no? Porque hemos hablado de las condiciones, sabemos que ya ganó títulos, las barajas estaban echadas sobre la mesa. Pero ¿cómo sentiste al nuevo técnico de la selección mexicana? A ver, la sensación es la de siempre, Miguel, cuando llega el técnico de la selección mexicana. Y yo ayer se lo decía a él y se lo decía a la gente que estaba en el centro de alto rendimiento. Es para tomarle la foto a la sonrisa que tenía ayer, la ilusión, las ganas. La luna de miel. El entusiasmo por empezar a trabajar hoy. Porque yo quiero empezar a trabajar mañana en cuanto haya partidos de la jornada. Y quiero ver a cada uno de los equipos y cada uno de los jugadores. Y el lunes ya está aquí mi cuerpo técnico y quiero vivir en el CAR. No voy a vivir en la Ciudad de México, voy a vivir en el CAR porque voy a trabajar todos los días y quiero estar cercano al futbolista. Me parecen grandes ideas y siempre la ilusión del técnico cuando llega. El problema es que si le tomas una foto ayer a Coca y le tomas una foto cuando va a empezar la Copa del Mundo, es una persona completamente distinta. Le pasó a Martino, le pasó a Osorio, le pasó a La Volpe, le pasó sin haber cumplido todo el proceso al propio Javier Aguirre. A Hugo. Y así podemos ir, ¿no? A Hugo sin haber llegado al Mundial. Y así podemos ir técnico tras técnico. Entonces, lo de ayer, como yo se los decía también ahí en el centro de alto rendimiento, es el mismo evento de cada cuatro años. Es más, ayer guardaron los tubos con esa carpa que ponen para poner el templete en donde se hace la presentación del técnico. En la bodega, el candado, sabiendo que dentro de cuatro años o quizá menos, lo van a volver a abrir. Es el mismo evento de siempre con una cara nueva. Es el evento de la esperanza, del arranque de la luna de miel, que también tuvo Martino. Que lo de Martino, bueno, se cruzó la pandemia, ahí hubo muchas cosas. No estoy exculpando a Martino ni mucho menos, pero sí da la impresión de que siempre hay ese ánimo, ese entusiasmo. Pero Diego Coca, al ser medio tapado, se hablaba de Almada Herrera y hasta de Bielsa, más que de Diego Coca. Habiendo sido un técnico con éxito reciente en fútbol mexicano, ¿no crees que eso le juega a favor? ¿Que no se haya hablado tanto de Diego Coca antes de su designación? Sí, 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 creo que le juega a favor. El perfil de Diego Coca me parece que también le juega a favor. No es un técnico que haga todo por estar en entrevistas, en programas, mediático, ¿no? Sino todo lo contrario, quizás por los equipos a los que ha dirigido. Veremos cómo se comporta ya siendo técnico de la selección mexicana, pero no creo que le mueva tanto eso, ¿no? Mira, yo, si el universo sí va a reducir a los técnicos que habían en la liga, si hubiera sido por Mauricio May, quizás yo hubiera elegido a Guillermo Almada. Pero es más por un gusto. Yo no encuentro tanta diferencia entre Coca, Almada. Los de propia Herrera. Y Herrera. Con Herrera encuentro más diferencias, si tenemos que buscarle. Pero entre Almada y Coca no es que haya gran diferencia. O sea, para mí la decisión es Coca. Bueno, técnicos que han ganado títulos en el fútbol mexicano, que conocen el entorno, o sea, si en esos pilares de la candidatura o de lo que representan, yo coincido. Creo que no hay mucha diferencia. A ver. Platicé acerca del estilo de juego. Perdón, Miguel, antes de que se me olvide. Platicé con él acerca del estilo de juego. Y yo le preguntaba si el estilo de juego que le vimos con Atlas será el mismo que le vamos a ver con Selección. Y me decía, el estilo de juego que yo practiqué con Atlas es porque tenía los futbolistas de las características para desplegar ese estilo de juego. En Selección mexicana puedo tener jugadores de características distintas y, por supuesto, que me puedo adaptar a otro estilo de juego. O sea, un guiño a que puede jugar más ofensivo de lo que jugaba con Atlas. Exacto. Porque sabemos que con Atlas privilegiaba la defensa y después contragolpeaba con Furch y Quiñones, que eran sus principales armas. Y que los rivales de la zona sí te van a exigir a proponer, a atacar. Y por eso se lo pregunté. Y sí me explica que él se va a adaptar de acuerdo al rival, va a adaptar su estilo de juego. Y que no necesariamente porque haya jugado así con Atlas, priorizando el aspecto defensivo, lo va a repetir en Selección. ¿Hay cláusula para ganar de manera obligatoria Nations League y o Copa Oro en el verano para que continúe el proceso de Diego Coca? Él y Rodrigo Ares de Parga dijeron ayer que no. Y yo puedo creer que no haya cláusula como tal en el contrato. Pero si no se gana, ¿ninguno de los dos? Pero tampoco creo que sea así de fácil como no es una obligación. No, porque tanto Diego Coca, cuando tuve la oportunidad del mano a mano, como Rodrigo Ares de Parga en la conferencia de Prensa, dijeron no es obligación. Diego Coca dándole más vuelta. Y Rodrigo Ares de Parga siendo mucho más frontal. Veremos los resultados. Sí, que para como viene el proceso anterior y todos los cuestionamientos que ha habido, yo creo que si no se gana al menos una de las dos, sí podría cuestionarse demasiado y podría ser un inicio muy con el pie izquierdo de una gestión de Diego Coca. Esperemos que le vaya bien con la selección mexicana. A este hombre que, bueno, toma las riendas en un momento bien caliente para el equipo tricolor. Por cierto, Miki, nada más para despejarnos de la duda de Andrés Guardado, nos lo confirma. Allá tenés el dato. Contra Cuba en Copa Oro, sí marcó gol de cabeza y ahora lo hace con el Betis. Este gol lo hace Jared Borghetti sin problema. Sin problema, la manera en que corremató. Y hablando de selección mexicana, a mí sí me gustaría ver una vez más a Andrés Guardado con la camiseta. Él ya no quiere, él ya dijo, no voy a volver a jugar. Es respetable, lo entiendo. Me parece que ya también tiene una edad para buscar eso. Sí. Pero la selección y la Federación Mexicana de Fútbol se tiene que preocupar por hacerle un partido o algún momento para homenajear la carrera de Andrés. Sería, vaya, lo mínimo obligatorio, ¿no? Para la trayectoria que te han ido guardado con su elección. Gracias por ver el video.